venimos por esta entrada entre las montañas y ahora vamos a seguir por ahí por aquí, ahí enfrente parece que hay una gruta por ahí, así que nos vamos a meter por aquí esto es un salsa, si, voy a poner la cámara al revés vamos metiendo, lo que tengo que ir mirando para delante, entre la salsa, no saltar un ojo vale ahí tenemos una entradita, un túnel cuidado con la cabeza cuidado con la cabeza otra llevábamos 3 o 4 túneles y aquí delante, ahí hay otro estamos pasando por entre medio de todos los ñuscos esto que hay ahí que hay por ahí que sigue el camino, por aquí tenemos otra gruta a la izquierda a ver, por aquí hay una gueta gigante nada vamos a tirar por ahí ok Gracias.